Y notablemente indignado, el alcalde de Huancayo se pronunció acerca de las declaraciones del presidente regional ante la presunta cancelación de la parada militar en nuestra región. Él calificó el accionar del mandatario como una actitud traicionera. Desgraciadamente a veces siempre existen, discúlpenme, felipíos que jalan el coche en sentido contrario. Calificó su actitud de traicionera. Para el alcalde de Huancayo, Dimas Aliaga Castro, el anuncio de la suspensión de la parada militar en Tierra Huanca que hizo el presidente regional de Junín, solo vuelve a confirmar la posición individual de Vladimir Serrón, quien pese a la desilusión que pudo haber ocasionado en el pueblo, estuvo en contra de la realización del evento. El presidente regional parece que está jugando en contra, parece que está jalando el coche en sentido contrario, pero más bien lejos de sumar y decir que hay que hacer, parece que está jalando el coche en contra. Y yo deploro que tenga esa actitud. El burgomaestre Huanca aseguró que confía en la palabra inicial del presidente Ollanta Humala y que espera que las largas horas de trabajo invertidas para la realización de este evento nacional no se desperdicien por iniciativa de un mandatario regional. Pero yo no he recibido ninguna comunicación oficial y además yo considero que el presidente Ollanta es un hombre valiente, tiene palabras de mandatario y seguramente va a hacer prevalecer lo que ha dicho. Dimas Aliaga señaló que los preparativos de la parada militar sobre la carretera central no serán suspendidos, mientras no exista un comunicado oficial.